Miren, señores, el pasado domingo el PLD celebró su convención interna de delegados y solamente para apuntalar que nuevamente el espacio, este espacio de dúo medio totalmente acertamos en los agraciados, el amigo Rafael Lantigua que daba a Handler Pérez como el más votado resultó ser el más votado de esta contienda a regidores, Miguel Ángel Zapata le siguió como de los más votados un voto de diferencia, Luis Díaz que es actual regidor, el profesor Chelín y Guillermo Ferreira empatados Chelín, quedaron empatados con 53 votos cada uno y Martín, Martín Cafetería también se coló dentro de los más votados con 36 votos, como apuntamos todos, la actual vicealcaldesa que ahora ya es candidata a regidora fue la más votada dentro del grupo de las féminas ahora yo quiero que usted me diga, quien diablo es Martín Cafetería y Chelín, esos son nombres para candidatos dígame quien es Martín Cafetería y Chelín, que es esto esos son los nombres con los que ellos se hacen populares y prefieren hacer así porque si dan el nombre de pila no lo conoce nadie, no, 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 pero como se llaman esos sujetos bueno, yo conozco en el caso de Chelín, que fue subdirector del distrito educativo con ese nombre, José Ramón García, pero usted está en contra de los apodos no, claro, bueno, porque estamos hablando de alguien que el pueblo va a elegir bueno, Chelín es cualquiera sí, pero vamos a hablar ahora sí dijo usted el nombre de él, ¿cómo se llama? José Ramón García Chelín mire, mire explícame, en el caso de los empates, ¿qué va a pasar? no, no, son candidatos, porque pasaban cinco ok o sea, son candidatos, quedaron empatados a 53 en el cuarto lugar tú puedes darle no perjudica la parte de la de la alianza ahora eso depende, Moronta, porque la Montra y Alejandro Sánchez están empatados sí a dos dos, sí señores, eso es bullying eso es bullying no, el que te reíste, fuiste tú ahora, es mentira que no están empatados a dos y la Montra, porque tú dijiste la Montra, dame el favor, dime el nombre de la Montra porque yo no me lo sé que me lo diga es lo que te estoy diciendo, ¿cómo ponen en una boleta, en una contienda disque? porque es el PLD que hizo mal eso la Montra, oigan, el boletín sale con el nombre de la Montra ¿y quién es la Montra? de por Dios oye, otra, la panadera pero de por Dios Damari Almonte tú lo ves, Damari, mira qué nombre más bonito señores, en la convención del PLD se dio algo muy evidente y es que realmente Handler Pérez que la antigua dijo que sacaría más votos sacó más votos porque no tenía una oposición de sectores en el caso, por ejemplo de Guillermo Ferreiras sí tenía una oposición interna una oposición interna evidente Guillermo Ferreiras ¿cómo así? explique eso ¿qué es así? favor, no interrumpirme por favor, Genselías Handler Pérez no tenía oposición de sectores José Guillermo Ferreiras sí tenía una oposición interna Noé Camacho y su sector le dieron un mambo a Chelín eso era comprando votos y poniéndolo a votar en contra de Guillermo Ferreiras ¿le compran votos? él y otros más que bueno, mejor dejarlo ahí porque estoy hablando de este término yo quiero tergiversar ¿qué sucede? que tenía ese equipo de Noé Camacho en contra Guillermo Ferreiras pero a lo claro Noé Camacho que quería dejar a Guillermo Ferreira afuera pero que se le peló el billete Guillermo Ferreiras ganó a Chepa ¿a Chepa? le voy a decir por qué la Chepa porque está forma parte de un equipo apoya a un equipo como el de Carlos Amarante Barret que aún sabiendo que le estaban haciendo un trabajo en contra no lo apoyó y no lo protegió Atención Guillermo Ferreiras que es un muchacho bueno respetuoso decente un muchacho que nunca lo vemos nosotros envuelto en chisme ni demás y que está apoyando el sector de Amarante Barret está apoyando la diputación de Carlos Alberto Amarante está trabajando a favor de la diputación está en campaña con Carlos Alberto y estos datos datos de buena fuente y con pruebas yo estoy y Zapata entonces yo no sé de Zapata Zapata del mismo equipo el mismo equipo el mismo equipo dividieron los votos de Barret entre dos siga Yanilda no solamente Zapata siga Yanilda no solamente Zapata porque de ese mismo equipo también es Edu Arminaya que es uno de los asistentes de Barret de ese mismo equipo es Martín de ese mismo equipo es Zapata entonces por qué decir que la gente de Noé y es la parte que hay yo quisiera que Yanilda que te quille esa vaina a ti te quille esa vaina no, no, a mí no me puede quillar está quillado no, no, no aquí no estamos para quillarnos sí, pero tú estás quillado no, no, no aquí no estamos para quillarnos lo que sí me sorprende porque cuando Yanilda da cualquier tipo de dato hay que prestarle atención porque lo hace a sabienda de que tiene la fuente segura y cuando es Yanilda yo tengo que prestarle atención entonces por eso digo me sorprende que habiendo cuatro integrantes que forman parte del equipo de Carlos Amarante se diga que es el equipo de Noé el que pretende bloquear a Guillermo porque yo digo si Zapata sacó 77 votos se pudo repartir para que entre ellos dos fueran los más votados entonces eso es lo que yo entiendo tú tienes un asunto oye que lo que pasa aún sean del mismo equipo cuando tú quieras hacer un trabajo en contra de alguien lo hace en contra de alguien pero a base de qué bueno de papeleta papá no se movieron cuatro allí y qué delegado votó de Vardy ahora yo quiero que Elías me diga a mí me da un piche cuando ella me pregunta vaina que yo sé que está oye ¿quién votó de Vardy allí? ¿quién? yo Guillermo Ferreira no compró votos venga acá Guillermo Ferreira no hizo nada de eso por eso yo dije que pasó a Chepa porque realmente se le hizo un trabajo en contra pero ¿quién lo hizo? no es que yo te lo dije pero ¿qué le interesa a Noé Camacho? compró muchísimo votos le metió los cañones así se lo metió oye se lo metió ¿y tú lo sabes? pero ¿y cómo no es? pero pero se rió ¿y cómo fue que no estuvo esa área? oye Elías lo sabe y se hace loco él lo sabe no 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 espérese no bebe agua con que tú te haces loco a mí lo que me está preocupando de lo que dice Yanilda y de lo que se está planteando aquí en el programa pues es un programa que siempre dice cosas muy positivas es ¿qué va a pasar entonces con el candidato alcalde del municipio de Moca? si estamos viendo ese tiri jala en este momento no, no, no eso no tiene que ver con el alcalde bueno, pero al final si comienzan a jalar de aquí para allá y de allá para acá cuando viene a ver están haciendo un daño porque aquí era una situación interna en el partido pero es que eso es otra cosa pero Guillermo pero para terminar el consejo a Guillermo no me dejaron dije favor no interrumpirme pero como quiera Guillermo Ferreiras tú estás trabajando a favor de un sector que no es la primera vez que deja a su gente sola no es la primera vez que el sector de Carlos Amarante Barret deja a su gente sola y te lo demostraron un hombre como tú Guillermo que ha sido leal a ese equipo buen mozo Guillermo a propósito de tema buen mozo Guillermo y ahora en este momento te demostraron que no te protegen y no te apoyan porque sabían que se estaba haciendo un trabajo en contra pueden decir lo que quieran pero hay un tema Yanilda y yo podría decir bueno Guillermo Ferreira es quien está coordinando los trabajos de la campaña de Carlos Alberto quizás tu base tu base informativa que yo la puedo suscribir 100% de que tienes informaciones de primera mano entonces para que discutirla papá no yo no la estoy discutiendo yo si estoy poniendo entonces no es cierto en contexto no que no es verdad no es verdad que el sector que dentro del PLD pueda encabezar no tenga alguna animadversión contra Guillermo yo no sé yo no sé si si el sector al que él pertenece que está coordinando la campaña de Carlos Alberto reitero lo haya dejado solo eso es otra cosa que no es cierto que el sector de Noé Camacho tenga alguna animadversión con Guillermo como tú sabes eso bueno porque manejo la información también no es cierto eso quizás 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 pueda quizás pueda tener quizás pueda tener algún tipo de realidad lo que tú dices en el sentido de que bueno el sector de Vare dejó a Guillermo yo no sé pero está bien pero lo más importante es que eso pasó ya imagínate y son candidatos todos el consejo ya Yanilda se lo dio a Guillermo se lo dio a Guillermo pero yo le voy a recomendar no y tú has dicho que no duda de sus fuentes yo les voy a recomendar algo bajo ninguna forma hay una contradicción frente a la situación política que se está dando en la República Dominicana y la fortaleza que dice tener el gobierno es decir la gente del PRM comiencen a ponerse de acuerdo para que puedan fortalecerse políticamente y poder echar un pleito porque ustedes me dicen no porque algunas veces no tiene que haber no no señores hay que fortalecerse internamente los partidos para poder echar un pleito con aquel que quiere volver a mantenerse en el poder y que se siente con fortaleza y que tiene todos los recursos del mundo para poder echar un pleito con cualquier candidato no importa que sea la alianza fuerza del pueblo el PLD y el propio partido revolucionario dominicano o sea vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo para que verdaderamente esas situaciones que le han hecho bastante daño a los partidos políticos en este país esas subdivisiones y eso de las encuestas y de que Fulano tiene un grupo ustedes se imaginan lo que está pasando en la República Dominicana cuando aquí hay personas que porque son líderes de un partido político ellos son los que imponen un candidato aunque el candidato no le haya servido a la población como tal sino que ese candidato es del equipo de Fulano de Tal porque es de la cúpula del partido vamos a ir arriba ¿cuántos votos fue que sacó Norberto? Norbo Norbo oye a ver Norbo usted le decía correctamente el nombre aquí en el pasado programa Norberto García que el PLD le dio con la punta del pie espérate porque Norberto quedó ridiculizado yo te voy a hacer una pregunta Norberto no la monta no 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 es que tú crees que todo el mundo mira el mero aquí yo lo voy a decir cada uno mira el mero pero déjeme decirlo déjeme darle te dando tu beso entonces usted va a un proceso interno y usted no puede aceptar cuando a usted no le va como usted prefiere que le vaya o sea la democracia es eso pero como cambia la cosa Jalde Pérez 78 Zapata 77 Luis Díaz 58 aquí tenemos a Guillermo Ferreiras con 53 no le fue mal a Chelin yo quiero conocer a Chelin con 53 también empatado con Guillermo Ferreira señores y tenemos a Martín el de la cafetería Martín Enríquez que hace unos jugos buenísimos a pute lo conoce a pute lo conoce a Gerlin Martínez con 34 dice Damaris Almonte la panadera la panadera con 27 Edouard Minaya se quedó corto cuántas vallas tenía Edouard Minaya parecía un diputado y muy buena campaña Edouard Minaya qué buena campaña para sacar 23 boticos entonces 23 sacó Roque Cabreja que dio una sorpresa Roque lo subestimaron y sacó 16 empatado con Alberto García ¿por qué que tú te tienes que reír? entonces aquí tenemos también a Emmanuel Polanco Chiqui que sacó 3 y el empate de la Montra con Alejandro Sánchez a 2 señores pero le dieron una pela a Alejandro y la Montra a Joseca Joseca va a sacar 1 pero mire usted vea por sazón la vaina permitan Yari espérate antes de ir usted sabía que hay un candidato a regidor que está pidiendo reconteo ¿cómo? señor pero lleva sacó 7 botes reconteo yo quiero decir oigan esto como cambian los tiempos señores porque usted decir que Roque Cabreja y Norberto García quedan empatados con 16 votos pero Roque y Norberto Norberto y Roque oigan pero así va toda la gente le voy a preguntar algo a Norberto Norberto está buena la boleta mi hijo ¿qué fue lo que tú hiciste? criatura como dices tú criatura ¿qué tú haces en ese partido? ese partido no te apoya el PLD no te apoya y te lo ha demostrado más de una vez a síndico una vergüenza a regidor ahora otra vergüenza y casi vamos para la tercera vergüenza porque me dicen que está casi cancelado del carguito como secretario general del ayuntamiento municipal y déjame decirte algo mucho entiendo yo que ha durado él para renunciar o Guarucuya para cancelarlo porque son dos partidos diferentes ahí dentro se manejan informaciones delicadas para la gestión o sea que lo normal es que ya Norberto no estuviera trabajando ahí entonces ahora se queda sin ser reído y también sin el carguito hay que decir una cosa lo que pasa que Guarucuya dijo que él es una persona muy leal hasta el momento ahora hay otra cosa que hay que entenderla también según se dice a Norberto lo que hicieron fue que lo castigaron los compañeros del partido porque tan pronto el doctor Miguel Guarucuya Cabral renunció del partido de la liberación dominicana PLD entienden los propios compañeros del partido eso fue lo que se dijo que él debió de renunciar del ayuntamiento y se ha quedado trabajando en el ayuntamiento esperando que Guarucuya lo canse